Muy buenos días. Quería compartir con ustedes algunos motivos que normalmente no se conocen de por qué es bueno hacer meditación. Meditación no es nada más para calmarse y relajarse y descontracturarse y todo eso. Eso también, no digo que no. Pero hay muchas cosas detrás. O sea, la meditación te ayuda a trabajar los centros energéticos para poder cambiar la personalidad, te ayuda a mejorar la concentración, te ayuda a respirar mejor, te ayuda a superar problemas físicos si sabes usarlo también. Hay libros super antiguos de medicina china que te hablan sobre los chakras y te hablan también sobre, digamos, lo que representa cada uno, que es un centro energético que tiene que ver con las emociones y de acuerdo a dónde está cada centro energético, puede repercutir en órganos vitales, en diferentes partes del cuerpo, en la cabeza, garganta, en el pecho. De acuerdo al centro energético que se esté tratando, puede tratar problemas de corazón, problemas de pulmones, problemas digestivos, problemas de repente, problemas sexuales, o sea que vienen justamente por los chakras, que pueden estar demasiado abiertos o demasiado cerrados, y entonces eso trae problemas también en la vida cotidiana. Y todo eso se puede arreglar desde la meditación. O sea, y bueno, la base de todo eso es justamente la respiración de la meditación. Y después hay técnicas que se puede hacer con lo que sería visualizaciones. Pero eso ya sería, digamos, un poquitito más adelante. La meditación también sirve para trabajar todo lo que sería manipulación de energías de lo que es el plano espiritual. O sea, por cuanto todo es energía, todo es pensamiento de Dios. Lo pueden llamar universo, aunque en verdad hay múltiples universos, y por lo menos eso es lo que se ve, digamos, lo que ven chamanes, ven budistas, ven lamas. Lo mismo se ve en la cabalá, lo mismo se ve, bueno, como ya dijimos en otros vídeos, ¿no? O sea que, digamos, la ciencia todavía no llegó a eso, o al menos hay que ver si llegaron y no lo quieren revelar, o no, no importa eso. Pero sí hay libros muy antiguos que tienen una información increíble, y de repente uno ve 5, 6, 7 tradiciones que son completamente diferentes, que no tienen nada que ver, de diferentes continentes. No había internet, no había email, ni carta, ni nada. Uno no podía, ni sabía que el otro existía, y todos te dicen lo mismo. O sea, entonces, bueno, como que hay ciertas similitudes que existen, y bueno, lo que uno percibía desde la meditación, si era japonés, veía un ser espiritual y lo veía como japonés. Una persona que era, por ejemplo, africana, hacía una meditación y percibía que se le acercaba a alguien africano. Y una persona nórdica veía que se le acercaba un nórdico. Y así, de acuerdo a las cosas que vienen del subconsciente, pero eso ya sería otra historia. El tema de percepción es otra historia, porque hay cosas que se perciben y hay cosas que sí son del subconsciente y hay cosas que son del Ego. No voy a entrar en eso en este momento. Ok, la meditación sirve para equilibrar los centros energéticos, mejorar como personas, mejorar la respiración y también, digamos, para trabajar todos los principios de mentalización que se hacen, por ejemplo, desde la Kabbalah o, por ejemplo, diferentes técnicas donde poder llegar a manifestar ciertas cosas en la realidad. Muchos tipos de alta magia, de magia astral, donde se trabaja con energías muy especiales, energías muy positivas. Hay muchas formas de trabajar esas cosas, pero todo parte desde la meditación. Ok, hasta aquí vamos a hacer la primera explicación, la primera parte, y después seguiremos con más. Gracias. 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 Gracias.